¿Qué es el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol? El Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, el día de hoy, está impartiendo un curso-taller sobre la Cámara Nacional de Resolución de Disputas. Es un reglamento que fue aprobado por el Comité, que va a comenzar a regir en el mes de enero del año 2022. Esta Cámara Nacional de Resolución de Disputas fue creada para resolver las disputas que se den entre jugadores, cuerpos técnicos, clubes, todo lo que tenga relación con el fútbol. Pero, gracias al apoyo incondicional de nuestro presidente, el ingeniero Pais, no solo se emitió la reglamentación respectiva, sino que se están dando las instalaciones que ustedes acaban de ver aquí, para que esta Cámara Nacional de Resolución de Disputas tenga un lugar donde pueda desarrollar su labor con total independencia. Este es un órgano que tiene jerarquía de FIFA, y es un órgano que va a regular todas las disputas que se den en el fútbol con total independencia, transparencia, donde se va a hacer imperar la justicia deportiva. Tendrá a sus propios jueces, a quienes se someterá el conocimiento de los conflictos, y ellos, de acuerdo a las leyes deportivas del Estatuto y Reglamento del Jugador, emitirán sus sanciones. Eso están estipulados en el Estatuto de la Federación de Fútbol, pero no se haya llevado a cabo. Hasta esta actual administración del ingeniero Gerardo Pais y su comité ejecutivo, se emitió el reglamento y se les proveó de estas instalaciones que acabamos de inaugurar. Esperamos que con esto la Federación de Fútbol se pone a la vanguardia de otras pocas federaciones, partes de FIFA que cuentan con su Cámara Nacional de Resolución de Disputas para resolver los conflictos.